Hola, bienvenidos. Atma Namaste. Hoy te vamos a hablar acerca de este festival maravilloso que está por comenzar. Y es el festival de Wesak. Wesak es el momento del año en que mayor cantidad de energía espiritual emanada especialmente del trabajo mancomunado del Cristo, el Señor Cristo y el Señor Buda, está disponible para ser utilizada por la humanidad. Este festival se celebra o se celebraba en el pasado en el mundo oriental, pero en los últimos años se ha venido celebrando también en Occidente. Entonces es un festival que está declarado incluso reconocido por la ONU como el Día de la Paz Mundial. Master Shoah Koksui, reconocido en el mundo como el científico del alma, nuestro maestro espiritual, es el maestro de la energía y de la alquimia y nos enseña con su ejemplo que la mejor forma de aprovechar este inmenso potencial de energía es reuniéndonos en grupo. Por eso es que nuestra intención es unir la mayor cantidad de personas disponibles en este maravilloso evento. Y simultáneamente lo vamos a hacer en grupos, en varios países y a la misma hora, a una hora exacta de la luna llena. La meditación de Wesak es la manera en que abrimos nuestro ser para recibir la energía y entregarla a la humanidad. Es un torrente de energía que va a estar disponible para todos. Es energía espiritual. Por eso es que nuestro cuerpo físico, emocional y mental y nuestro cuerpo astral tiene que estar preparado y listo para utilizarlo durante esta luna llena. Así que, ¿qué mejor oportunidad que tenemos que servir a la humanidad y a los grandes seres? Esto como una forma de servicio mundial. En la medida de que más personas estén conscientes y que se medite, sin importar el credo, sin importar la religión y sin importar la cultura ni la raza, vamos a unirnos como uno en meditación. Y será el potencial de la energía proyectada para nosotros, para los países y para la humanidad entera. Todos a través de la meditación de corazones gemelos desarrollada por Grand Master Chua Koksui en su versión especial para WESAC, la meditación en la bondad amorosa. Y esto como un efecto de beneficio para el alivio, la sanación, la abundancia, la prosperidad y la espiritualidad. Es una ocasión muy propicia para que contribuyamos juntos como grupo a un trabajo maravilloso y hacer de la tierra un lugar más amable, más generoso, más compasivo y con mucha energía de amor, de paz, de serenidad y sobre todo de orden divino para todos estos países que están pasando por momentos de dificultad. Entonces te esperamos, estás atento a nuestras redes sociales. Somos MSKS Pránica, sanación pránica en español, dispuesto para acompañarte y estar contigo durante este festival de WESAC, donde juntos comenzamos la preparación y estamos en nuestras redes sociales. Únete a nosotros y no te pierdas ni siquiera uno de nuestros episodios maravillosos para estar juntos en esta ocasión privilegiada y en este momento de servicio mundial. A todos, Atma, Namaste.